bueno por un rallycito más vamos a checarlo wey por qué acuérdate que tienen que mandar una infantería empezar a tirarle ya valió verga el chajazo también el mrg también todos a la verga todos todos más también el dark drags entonces el primer riger y Gracias. 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 Están reforzando, es que están dormidos. O que puede ser que tenga más tropas. Ni se preocupa ya no lo sé, no a lo que pasa, y en las otraative en inglesio en lo que fue el puse por el sillero. pero si yo creo que sí vamos a ver si es cierto hola y estamos guardando las tropas por qué la más visual y se activa el wey el otro demás es raro que no haya mandado refuerzo y está llamando el de 350 a la verga todo el mundo explorar a la verga de ganar a la verga apenas iba a explorar las otras 4 5 a la verga voy a aguantarlo el rally no está en activo realmente el wey un próximo yo lo veo que está yo creo que tiene activo porque para que se quitará lectura que el cabrón es de la verga me quito un segundo puesto la verga para cómo todo va a ayudar en el mundo recurso no lo creo vamos a darle confianza lo está despertando lo está despertando en esos segundos vamos a estar diciendo a ver para que lleguen que está activo simón si lo espan o que lo espan lo espan a ver la armadura no cambia no cambia cambio 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 2.2 muerto a tener tiene tres millones de un millón todavía pero ya se llevarme al líder pero cayó 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 de 4 compas el santuario los t4 puede ser un pedazo con 1.6 y tiene las seiscientas y tiene recursos ahí está le quedaron 140 simón ha sido el nuevo la meta en el de 4 el otro está activo el de 352 a ver a ver a ver a ver como lo que va a tocar nos sienta acá también doble over cura 200 igualita claro los 50 millones de recursos no puedo decir hace 57 enviaron infantería a cabrón seriado vamos a buscar más recursos para el wow ¿cuánto falta wow? 5 horas wey 4 horas y media pues si tienen que comprender no los del gremio que tienen que enviar una infantería porque imagínate imagínate si para huevo lo que le estaba diciendo pues ahí si tiene caballos infantería si te asidería infantería pues tiene que mandar uno pues uno pues uno pues mira como de lo que sea pues si pues imagínate un gremio que una rally trap que mierda de hablar ya que es cae ahí vamos dando el amor como